¡Aplausos! 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 Y los pajaros del fuego con mis leyendas al vuelo, no le cantan el dolor de los que se han ido lejos. ¡Aplausos! 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 El de origen sometida por retos a recontento ya no le ganan a origen a rodillarse de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas chacareras ya nacen en el Sufereco! ¡Muchas chacareras ya nacen en el Sufereco! Es el Ciencer en su Banco y el Alancia lo encuentro ¡Sorbelo, disclico Santeoblo, santiagueño del Adjeto Gruyendo! Y ese mundo es el final. ¡Hay pobre nosTo enciende que no! ¡Muchas chacareras ya nacen en el Sufereco! ¡ifié espíritu, tribute y bele países la O... ¡Jopote y guayent marine fisc Wand!